Palmas arriba Sí, 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 y dice Yo tengo una burra puerta que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro sin desarmar el relajo Cuando la pego del carro sin desarmar el relajo Juana, ya que se monte Juana, no se te caruga Juana, si llega más pronto Juana, te doy tu pastura Muévete, muévete Me puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Me puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada, regulando me responde Y la burra condenada Me puse el nombre de Juana, pa' llamarla por su nombre